¿Qué es la novela? Y a la par de esta novela es la búsqueda de esta cinta por medio de Forrest Zuckerman. Forrest Zuckerman es un coleccionista de más de 90 años que existió y a quien pude conocer, un coleccionista de objetos de cine y de ciencia ficción, y él vio la película a los 11 años. Entonces esto lo convertía en la única persona en ver un filme que está perdido, porque Londres después de Menada de Noche es una película que está perdida, no se tiene un solo segundo de filmación de ella. Y esto me permitió escribir una novela acerca de la memoria, del olvido, del cine y del valor que tienen los objetos. Y de cuándo está perdido un objeto. Está cuando desaparece físicamente o cuando las personas que están en contacto con él desaparecen, mueren o lo olvidan. Y Forrest Zuckerman, que tiene 91 años, le acaban de detectar Alzheimer. Entonces él piensa que cuando su memoria se desvanezca, la película estará realmente perdida para siempre. Yo no sé en qué momento apareció, si primero la película, Londres después de Menada de Noche, o primero el coleccionista Forrest Zuckerman. Pues él fue una persona que durante más de 70 años juntó objetos que pertenecieron al cine y que rescató de los botes de basura de estudio de cine, de las bodegas. Él fue una persona que estuvo entre dos mundos. Un mundo que en la época del cine mundo tiraba esos objetos de cine a la basura. Y un mundo que hoy paga millones de dólares para poseer estos objetos. Él fue un puente entre estos dos mundos. Y con la creación de su museo, donde los exhibía sin cobrar un solo centavo, y de su revista sobre cine, Famous Monster of Fibland. Ackerman ayudó a que la carrera de jóvenes en ese entonces como Steven Spielberg, George Lucas, Guillermo del Toro, Stephen King, los motivó a escribir sobre monstruos, escribir sobre naves espaciales. Fue una persona muy importante y que al ver la película de niño y al popularizarla en su revista, me dio la idea de querer volver a ver esta cinta antes de morir o antes de perder la memoria. Esta forma de tratar de rescatar en una película que no existe del olvido a través de la memoria y de la imaginación. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona antes de escribir la novela. Logré dar con él y logré devolverle algunos objetos que él tuvo que vender cuando vendió su primera colección de películas por un problema económico. Para él debió haber sido muy interesante reencontrar estos objetos y saber que un joven desconocido mexicano le iba a visitar para escribir una novela sobre él. Es una novela que tiene mucha investigación sobre cine. Pasé cinco años escribiendo esta novela y verificando muchas historias sobre cine. Y también pude conocer a varios personajes que están dentro de la novela. Hay personajes de ficción y hay personajes de verdad. Mi idea es que en esta novela policíaca sobre cine, los personajes de ficción y de realidad vayan caminando hombro, tan hombro, tan juntos, que de momento sea imposible separarlos. Que de repente un personaje de la ficción se atraviese en el camino de la realidad y al revés. De tal forma que estos personajes parecieran realmente existir, pero parecieran también realmente ser imaginados. Escribí esta novela un poco con la idea de estos conjuntos matemáticos, estos diagramas de Ben, que a veces veíamos en la escuela. Estos dos círculos que se van juntando y que crean un tercer espacio. En el tercer espacio en que los dos círculos se juntan, este territorio entre la ficción y la realidad, es donde ocurre esta novela. Al grado que hay gente que me felicita por haber inventado un personaje como Forrest Ackermann. Y le digo, no, Forrest Ackermann existe e igual pasa al revés. Entonces esta mezcla de ficción y realidad me gusta porque da la idea de un nuevo planteamiento en el que no podemos distinguir quién existe, pero todos son probables de que existan o probables de que hayan hecho lo que aparece en la novela. Sí, esta es una novela que aborda varios temas, aborda la memoria, aborda el olvido, aborda el poder de los objetos y aborda también la pérdida de estos objetos. De todo el cine mudo que se hizo, el 80 o 90% se perdió. Se tiró a la basura, se quemó. Solo nos llegó una muy breve parte de esta producción. Cada película que encontramos muda, cada película perdida o fragmento, nos habla un poco como encontrar un manuscrito, como encontrar un pedazo de pirámide detallada. Nos habla de qué pensaba esa gente en esos años, en cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus miedos. La pérdida del cine mudo fue una tragedia impresionante, como la pérdida de la biblioteca de Alejandría. Ahora, imaginemos que para el día de mañana, el 80% de las novelas del siglo XVIII desaparecen. Sería una tragedia impresionante. O si alguien es fanático de las películas Star Wars o la Guerra de las Galaxias, ¿qué pensarías si le dijéramos que de todas las películas de Star Wars, solo nos quedan tres minutos? La escena en la que Darth Vader corta la mano a un muchacho y le dice que es su padre y el muchacho salta al vacío. Que solo tuviéramos esos tres minutos. Sería una pérdida terrible para quienes aman esas películas de ciencia ficción. De ese tamaño es la pérdida del cine mudo. Y es una parte importante de la novela en la que trato de abordar y de rescatar. Es decir, cómo esta forma de inmortalidad terminó por desaparecer y por convertir en objeto mítico esta película de Londres después de medianoche en la que se rumoraba que los cines que la exhibían se quemaban, que había vampiros actuando en la película. Y este objeto, esta película que simula aparecer y desaparecer a lo largo del tiempo. Se habla de exhibiciones privadas de la cinta como un rumor. Y es una de las diez cintas más buscadas por el American Film Institute. Entonces es una forma de recuperar el valor de los objetos y hablar un poco de la gran pérdida del cine mudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!